Vamos con tres noticias del Barcelona. Empezamos por una de Ansu Fati. Mucho se ha hablado en los últimos días de la posibilidad de que Ansu Fati no vuelva a ser el mismo en el Barcelona tras su decisión de no haber pasado por el quirófano para operarse. Es por eso que en el Club Catalán se pondrán a trabajar cuanto antes con él en la pretemporada que está a punto de comenzar. Según señala Mundo Deportivo, el joven jugador de 19 años adelantará su vuelta de las vacaciones para comenzar a preparar la temporada 2022-2023. Al internacional español le correspondería estar de vacaciones hasta el 11 de julio, día marcado en el calendario para que los jugadores de la selección española se incorporen a la pretemporada del Barça. Pero Ansu volverá antes de tiempo, el lunes 4 de julio después de que Xavi Hernández y el propio jugador llegaran a un acuerdo para adelantar su incorporación, ya que el joven español no llegó a jugar ni un solo minuto en la roja en los cuatro partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA para los que fue convocado. Esta decisión de adelantar el regreso del delantero tiene un único objetivo, que coja ritmo de competición cuanto antes y vuelva a recuperar la confianza tras pasarse los últimos meses recuperándose de una lesión en su pierna izquierda. Por tanto, Ansu Fati que adelanta su regreso tras las vacaciones. Vamos ahora a hablar de la operación salida en el FC Barcelona que se atasca por momentos y que tiene un número importante de integrantes de la primera plantilla culé. Vamos a hablar en este caso de un central de Clement Lenglet y es que el Barça le busca equipo en el mercado de fichajes. El FC Barcelona tiene la intención de impulsar su operación salida en el Camp Nou. Por tanto, Clement Lenglet cuenta con serias papeletas para despedirse del proyecto dirigido por Xavi Hernández. Citando a la ESPN, el zaguero que defendió los colores del Sevilla puede aterrizar en la Premier League. La razón es la siguiente. El galo está haciendo las delicias del Tottenham Hotspur, las partes implicadas para abordar las conversaciones por el Internacional con Francia. Un movimiento que puede sellarse con un préstamo. Una operación que, además, permitiría aligerar la masa salarial de los culés. En cuanto a Lenglet, podrá relanzar su carrera en los Spurs. Por tanto, esto en lo que se refiere a la operación salida, vamos a hablar de posibles fichajes y vamos a ver el precio de venta de dos cracks de la Premier que tiene ya desde hace semanas en la mira el FC Barcelona. El Barcelona tiene en su agenda a dos laterales del Chelsea. Para la banda derecha quiere a Spilicueta y para la izquierda a Marcos Alonso. No solo prioritarios, pero Xavi sí querría a ambos en su defensa. Sport afirma que el Chelsea ya les ha puesto precio. 13 kilos pretendería sacar el nuevo dueño del Blue, Todd Welly, por cada uno de los hombres. Eso o nada. Tanto Spilicueta como Marcos Alonso quedarán libres en 2023. El Chelsea entiende que lo justo es que el Barça le pague ahora 26 millones por lo costo. De lo contrario, tendrá que esperar a junio del año próximo para intentar llevárselos al Camp Nou. En cualquier caso, su Raya Sport serán dos operaciones totalmente independientes, pues las situaciones son distintas. Marcos Alonso ya tendría el visto bueno del club para salir y la entidad ya le habría encontrado sustituto. Más difícil lo tiene Spilicueta. Tomás Tuchel cuenta con él para el curso que viene y la entidad hará lo que sea por seguir las directrices del míster. El Barça confía en conseguir una rebaja en el precio de Marcos Alonso. En cuanto a Spilicueta y teniendo en cuenta que Tuchel quiere retenerlo a toda costa, parece difícil que los Blues vayan a dejarle ir por menos de los 13 millones. La entidad azulgrana habría animado al lateral diestro a pedir el transfer request para conseguir cuanto antes su traspaso. Mientras la directiva ya ha puesto a trabajar la maquinaria, el Barça espera poder atar a Spilicueta y a Marcos en breve. Habrá que ver si las negociaciones surten efecto y se llevan a los dos a un precio más bajo de esos 13 kilos por cabeza.